Hola queridos Scooter, hace rato que tengo que hacer este video, perdón porque estoy con los lentes, pero es muy temprano en la mañana, acá se ven las tostadas que tengo puestas, que estoy con mi cafecito como siempre, pero bueno ya lo tomé. Tengo que hacer el review del X-P10 de Go Smart, esta gente que me prestó este gran monopatín, que voy a hacer lo mejor y lo peor de este monopatín, así que ya vamos con eso, empezamos. Lo mejor que tiene un monopatín es el andar, gracias a esas ruedas que tienen como 7 centímetros de ancho y son muy muy grandes, 10 pulgadas y hace el andar muy cómodo, como si lo inflamos mucho, con mucha presión, lo recomendado es 45, pero yo lo inflé en 60 para probar como siempre y ahí la verdad que se vuelve muy muy duro, pero si lo inflamos a la presión recomendada, la verdad que tiene un andar muy suave y esas ruedas anchas te dan mucha confianza para doblar a la velocidad que quieras y rebotar y es algo muy cómodo. Tiene unas defensas muy particulares que la verdad que te pueden salvar la vida porque pueden evitar que este monopatín entre abajo de cualquier auto o se trabe, es muy muy particular, yo no la he visto en otros monopatines por lo menos así en persona, se ven bastante raras. La tabla es gigante, la tabla es más de 60 centímetros de largo y más de 20 centímetros de ancho, por lo que podés ir con los pies paralelos y es muy importante ir con los pies paralelos para evitar el estrés y todas las vibraciones que se transmiten al cuerpo. Ya voy a hacer otro video sobre las posturas en el monopatín porque es algo que nadie, nadie está hablando. Estas defensas que ya tienen una seguridad, bueno la pata de cabra es muy buena, las ruedas son muy grandes, son muy cómodas y tienen una aplicación también que se conecta vía bluetooth donde te dice los caminos que hiciste o lo estimativo de la batería que te queda. O sea te da información sobre los trayectos y también podés modificar a tu gusto la potencia, la velocidad máxima y eso me parece muy bueno. Lo que no te dice por ahí esta aplicación es el amperaje o cosas técnicas bien precisas pero podés cambiar por ejemplo el Zero Star, el modo crucero. Tampoco cuando vos entras en el modo crucero te indica con un pip, o sea que tenés un feedback de ah ya entró en el modo crucero, dejo de acelerar, esto no te lo dice. Pero bueno ya entonces entremos con las cosas que no son tan buenas por ahí o que yo sé que a los chicos por ahí no les va a gustar tanto. Lo mejor que tenía dijimos que es el andar y la seguridad que te da en un monopatín tan grande y aparte que el manubrio no es tan ancho es 45 centímetros entonces todavía te permite pasar por los mismos lugares pequeños. Tienen los monopatines como tipo Xiaomi, la pantalla también es muy buena, es algo que no dije que la pantalla se ve en luz de día, luz de noche, la verdad que se ve perfecto. Primero ya dije que no indica el modo crucero, no hay un pip de feedback, no sé si con la aplicación se podrá poner, yo no lo vi. El freno regenerativo, al tener el motor adelante si queremos usar el freno regenerativo hay que darle peso al lado de adelante. Entonces esto se vuelve una batalla entre el freno de atrás y el freno adelante en donde decidimos darle el peso. En modo Sport el freno regenerativo como que se elimina, prácticamente no frena en modo Sport. Tiene tres niveles, modo Eco, Comfort y Sport, digamos también como en el X7 y esto es bastante cómodo. Pero si pasamos de un nivel al otro no va a activar el freno regenerativo, así que cuidado con eso. Porque yo por ejemplo en el X7 estoy haciendo una bajada en modo Sport y lo paso al modo más bajo y empiezo a frenar. Esto no va a suceder así en el Go Smart. Pasar de modos no va a hacer que empiece a frenar. El plegado, la verdad que no puedo decir ni positivo ni negativo, lo que sí veo, lo que observo es que no es más ancho de lo normal. Es ancho como el de un Xiaomi, pero tiene como una trabita de seguridad que inspira un poquito más de confianza. Pero tampoco está testeado durante tanto tiempo, así que no puedo hablar ni a favor ni en contra del plegado. Las defensas esas que tienen en la rueda detrás que son tan particulares, que son tan atractivas, también perjudican para acomodar los frenos. Algo que debería ser bastante accesible. Gracias a esas defensas se vuelve un poco incómodo y hay que tener algunas herramientas más que nada más largas. No las típicas ya le dan de costado porque no vas a poder meter la mano. Tiene que ser la empuñadura larga. Algo que seguramente van a criticar muchos chicos y que no les guste es el límite de velocidad que impone. Pero esto yo creo que se hace con un cable que tiene adentro, pero obviamente no es nada fácil de acceso. O sea, no se puede pasar de los 25 km por hora. La verdad que hay gente, esto es la legalidad, la ley es así. Para monopatines eléctricos la velocidad máxima es 25 km por hora acá en Buenos Aires. Y este monopatín no te deja pasarlo. No es que en ningún momento lo pases. Lo puedes llegar a pasar, pero no te deja pasarlo. Tiene un límite. Empieza a retener bastante el motor cuando llegamos a 25 km por hora. Yo pienso que adentro hay un limitador de velocidad que es un cable. Esto no se puede hacer de software. El acceso es bastante difícil a toda esta reparabilidad porque la madera tiene una lija. Entonces para sacar los tornillos y eso hay que quitar la lija. Y luego accedemos a los tornillos por lo que es un poquito más complicado. El límite de velocidad ya lo dije y obviamente la penalidad más grande de un monopatín tan grande, ruedas tan grandes, es el peso. Pesa 17 kg y esto ya, si bien queda bastante finito cuando lo plegamos todo el peso, puede ser complicado para moverlo un poquito más. Los que estamos acostumbrados a monopatines de 13-12 kg. ¿Para quién veo este monopatín? Veo para alguien que sobre todo busque seguridad. Una persona de una constructura grande puede ser o puede ser pequeña, da igual. Pero obviamente el grande va a beneficiar un poco más porque le va a dar más superficie de apoyo. Va a sentirse más seguro con esas defensas. Va a sentirse más seguro al andar, al doblar. Este monopatín lo va a valorar muchísimo. Hasta acá el review de hoy. Muchas gracias por haber visto. Recuerden que mi Instagram es JuevesTV. Y mi Telegram es JuevesTV. Y tengo un grupo en Facebook de Micromovilidad. Muchas gracias. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.